Me parece que la herramienta que hemos encontrado de los institutos de investigación es una muy buena herramienta, atento a las nuevas, digamos, sobre todo a las nuevas directrices y a las nuevas propuestas que hay a nivel nacional, es una buena herramienta, pero no es todo, es una parte, pero no es todo, y hay que saber cómo darle una dinámica y una lógica en función de qué entendamos por investigación cuáles sean las líneas y en ese sentido yo me permití rediscutir si no era necesario actualizar algunas líneas estratégicas. Particularmente señalé dos puntos para trabajar, me parece la importancia de las redes no solamente interuniversitarias, intento avanzar en otro concepto de redes que sea extrauniversitarias, pero sabiendo muy bien que los actores con los cuales se puede vincular la universidad, que de hecho ya se está vinculando, pero hay que profundizarlo y hay que ampliarlo, porque no, no son actores que, digamos, solamente que provean del mercado, tienen que ser actores de la sociedad civil, pensando que el conocimiento que nosotros producimos en la universidad, porque es una universidad pública, es un conocimiento social, por eso insistí tanto en la sociedad del conocimiento, en la construcción del conocimiento social y me parece que esos vínculos a través de las redes, pero además una construcción que sea colectiva del conocimiento, donde confluyen las distintas disciplinas, pero no solamente como enfoques, sino con contenidos, con conceptos, con metodologías y con problemas, me pareció que ese era uno de los caminos para plantear. Y el otro, la construcción colectiva. Esa construcción colectiva del conocimiento me parece que no es solo prioridad del científico, sino que tiene que partir de un diálogo con otros científicos y también un diálogo con los actores sociales. Eso es lo que me parece que marca una diferencia enorme entre la universidad pública y otros centros de estudio. ¡Gracias!